Cuidado con él, ¿eh? Dejas algo cómodo y vuelve a sentenciar Robertson. Sí, el caso de Lizalberto Unilla también lanzó en el Lejano Oriente en la Liga de Taiwán. Y allá va otro, avisado. Bombazo de Robertson por todo el derecho. Home run de tres carreras. Se lleva por delante a Tomo Tosaki, se lleva por delante también a Villarreal y Los Bravos. Se adelantan ahora en la pizarra con este rally de tres carreras, cinco a una. Segundo bombazo de Robertson y así es, Edgar, avisado. Ya lo habíamos comentado, tiene poder, algo cómodo ahí. La va a poner del otro lado, lo avisó de foul y luego lo sentenció. Y aparte que se ha sentido cómodo con los disparos de Lizalberto Unilla, Miguel, que por segunda ocasión le hace volar por todo el jardín derecho. Y previamente, como bien lo platicabas, hace ese batazo de foul. Así que Robertson le está dando ya ventaja de cinco carreras a uno al equipo Bravos de León. Así que ventaja ya de cuatro carreras. Y viene Joey Ternoslavich a la caja de bateo. ¡Qué bárbaro! Y este batazo también de muchísimo poder, ¿no? Viajó muchísimo por el lado derecho. Ternoslavich está en la caja de bateo. Sacudido Lizalberto Unilla, que tuvo participación con los Monkey Racketent. En la Liga de Taiwán y vemos el trancazo por parte de Robertson. Bueno, pues Otosaka todavía medio adolorido, pero anotando la carrera. Lo mismo.